Música Buenos días amigos de Pesca Amigos Oficial Nos encontramos por aquí una nueva aventura Vamos con el maestro El compadre Estamos por aquí En una laguna que se llama Laguna Los Cámbulos Pero esta vez vamos para el río Esta es la ruta más fácil Y más rápida para llegar al río Un cañito que vamos a ir a buscar Posiblemente unas palometas Caribe Cachama Es lo más común que sale en el caño Entonces bueno muchachos Aquí comienza esta aventura Bienvenidos a este nuevo nuevo video Muchachos allá como está la laguna Ya como se vuelve en un cañito Fuera de amplia allá donde arrancamos Y mire ya como va Angostica, angostica, angostica Bueno amigos Con ustedes el río Guayare Bueno amigos mira aquí ya llegamos al caño Y estamos buscando un punto Para parquearnos Vamos a ver Estamos buscando a ver donde nos podemos hacer Y comenzar la pesca Para adelante No para allá No para allá Ah ya Listo Yo si me bañé Uy no pero es que esto Mire Mire otro palo Es una paleta Vamos para allá y para atrás mejor Yo me subo en el palo para subirme breve O espere pongo la canada encima del palo para yo poderme subir otra vez Ay ese maestro si mire eso Mire jamás no hay palos que hay Mire No ahí yo me pare ahorita Mire jamás no hay palos tan Que hay o yo Pues ahí es donde me pare No era que ya hicimos mucha huya Ahí yo me pare La coronguita esa Bueno yo voy a preparar la mano Bueno amigos Después de un pequeño inconveniente La pequeña la vaina Llegamos a este puntico Vamos a probar acá El maestro le está echando ahí Maizito Ahí está dentro Estamos aquí ya Comenzando a echar los primeros Maizazos al agua Para cebar las palometas Vamos a ver Vamos a probar aquí Si no Hasta abajo Bueno muchachos Primera pesca Bueno primera pesca del maestro Porque ya Tenemos acá unas arencas Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ay se fue Ay Ay Estaba grande Oye Estaba grande Ah si se lleve el anzuelo Mira Mire Se comió el anzuelito El anzuelo Bueno Ahora si nos dieron ganas de pescar bueno amiguitos primera pesquita de compadre Chicuco yo creo que es un icuro muy bueno puro icuro caldero este icuro llaman caldero porque va para el caldo si me ha hecho para el caldo claro ojalá lo boten y siquiera que tengamos serios problemas pero me va a hacer un anuncio para defender digo amigo viene la palometa monstruo oiga como jala duro en serio me jaló durísimo es que están pesaditas están bonitas están escarpaditas están bien caldo están bien caldo es que es la producción de preparatoria pesca muchachos pesca vamos a ver que está jalando bueno viste la nasa maestro pues es una buena sierra es una pesquita vamos a ver si es palometica o que es ay si una palometica está bonita ya pero buena bueno esto es bueno esto es bueno muchachos como es la primera del día la vamos a soltar bueno la vamos a soltar dentro del chile para que no es una mesa rápida la primera volumática ya la miramos ya la miramos pesca 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 vienes en ikurojote pata de palometa compadre la nasa en la nasa salió como sin ánimo por abajo es que son bien amarillitos ya están ya están criollitos una palometica 10 centímetros de palometa no pasa la medida pues toca queje y vaya y muchachos pesca si claro el mastro miró todo no si 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 la acuerda por acá este muchachos palometica no no viene de la nariz si imagínate lo mañosas que están ojo el viajado que le hizo quien no que como tenía bien agarrado el maile ojica pero que bichas para tener fuerza yo ojica que bichitas para fuerzura estas otra pesquita otro unicuro ay pero está pequeña mire se quedó enredada ahí suéltela maestro no pero se ha enredado en algo se quedó enredada ahí vea ya ya salió es la palometica maritita porque es la palometica mire todo ese colorcito todo acá ¿verdad? si parece un jaco no hay necesidad de echarle color al caldo al caldo muchachos aquí estamos cambiando de sitio buscando otro lugar ya sacamos unas palometicas igual acá en este caño no son tan grandes son otro otra especie de palometa son como amarillitas la que quese grande grande es la que tiene como una pintica aquí en el cuello una pintica negra esa son las que más crecen esto ya es otro otra especie de palometa y son un poquito más pequeñonas pero son como de mejor sabor cuando uno las prepara y bueno muchachos aquí vamos acá en la canoa de nuevo vamos a buscar otro lugar para pescar vamos a ver bueno amigos nos cambiamos de lado y aquí estamos ya empezando vamos a ver si parece que salió la primera palometa vamos a ver si es palometa si claro claro más abajo está más grande ya salió la primera si mira que esa ya es de la negrita si ahora salió de la color ahí porque la que en el cajino crece está más grande ya muchachos ahí se va nuevo lugar nuevo sitio cambiamos pero esta está decente oye está decente una palometa güey pero si están bien allá como en el agua está bonita está bonita me jaló dos veces miro la primera hay en el agua compa ay dios miñito ya me pego es un guaracu ah es un guaracuzote si es que es muy raro el agua si pero está bonito guaracu o moimo como es que le dicen a este moimo mire maestro chachos guaracuzote o moimo o remanteco tiene más nombres ahí fue yo lo he comido en caldo mire como raya bonito que bendición muchachos pesca acá de palome güey pero fíjala está jalada ya no sí sí es que es muy cortito chiquitona dale chiquitona mire la mire la esa de la amarillita sí esa es la que está ahí de visajosa tiene cansadita pues mire ese jardonazo como la rompe mire mire de la criolla palomita criolla si la enganchó esto sí sí claro esa sí ha sido la más grande que ha salido así es que le gustan a mi mujer 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 sí sí claro así toca pelarlo pesca muchachos pesca 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 emociona la vaina no mentira no hay que hacer bulla es que le gustan a mi mujer es que le gustan a mi mujer es que le gustan a mi mujer muchachos nos movimos de sitio y ahí va el máster ¿voy para arriba? sí envidioso ah bueno palome wey muchachos pesca el compa ¿se descargó? ¿es yo? sí si es que como duraron tanto tiempo ahí guardadas ahí fue ahí fue sí sí ahí fue doblete huy huy huaraku 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 pesca pesca otra pesquita ¿sabes? 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 huys ha 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 huys huys se salió ah no pero pero no es así menos mal que yo la he hecho el que aquí por encima huys 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 pero acá están como más pelionas que las otras huys 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 con razón peleabas pero tiene mucha palometra regada sí yo que me afiló cuando estaba cayendo y no lo pensé huys huys furs huys Uy pero esta si esta ferrado ¿yú? huys hágale hágale quiero que sacémos una silla de ... huys huys si hombre lo va a haber un beso. está bonita pero si está bien bonita ya está de buen tamaño bueno muchachos ya terminamos la pesca de palometas vamos a ir a la bocana del río vamos a ver si de pronto podemos algún otro pescadito, un caribito un pujón bueno vamos a hacerle vamos a ver que cogemos por allí bueno amigos ya hoy culmina esta aventura ya vamos de regreso a casa aquí por el majestuoso río Guaviare ya salimos del caño ingresamos ahorita nuevamente a la laguna de la laguna al transporte para la casita muchachos de verdad estuvo muy buena esta aventura hubo buen pique de palometas las palometas de este caño ya son como de otra raza son más amarillitas y son un poquito más pequeñonas ya es otro tipo de palometas no es la que normalmente sacamos que es de la blanca con el cachetico negro entonces esta palometa es un poquito más pequeña y nada muchachos estuvo muy buena la pesca no olviden suscribirse seguirnos dar like es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a volver a retomar los días así como ya hemos venido haciendo muchachos muchas gracias por todo y buenas pescas gracias